IAG ha notificado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el final del acuerdo por el que se comprometía a adquirir el 80% restante de Air Europa a Globali, al considerar que proseguir con la operación no redundaría en beneficio de los accionistas. Con la ruptura del acuerdo, IAG deberá pagar 50 millones de euros a Globalia como indemnización, tal y como estaba pactado en el acuerdo de compra. IAG mantendrá su participación del 20% adquirida en agosto de 2022 en Air Europa. El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que es la mejor decisión para proteger los intereses de los accionistas y que el grupo seguirá desarrollando su presencia en Madrid de manera que el hub pueda competir con otros aeropuertos. Este jueves se ha conocido que IAG registró unas ganancias después de impuestos de 1.309 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que supone un aumento del 3,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la compañía ha anunciado que volverá a pagar dividendos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.